Solo quiero comentarlo por lo que dije antes de los fanáticos. Cuando los fanáticos defienden lo suyo, entre comillas, pues como los musulmanes no se atreven a criticar las ejecuciones de apóstatas, o los cristianos o los católicos no se atreven a criticar el tema de la pederastia en la Iglesia Española. Pero de eso quiero hablar porque ha estallado finalmente, por fortuna, el asunto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aunque lo vamos a tratar más detalladamente, quiero mencionarlo como paralelo de lo que pasa con los musulmanes y las barbaridades que se hacen porque el Islam lo ordena y que he criticado toda mi vida. Ah, y por lo cual me han llamado hasta islamófobo y racista y bla, 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 porque digo que las prácticas religiosas del Islam son bárbaras, como digo que las prácticas religiosas del catolicismo, del cristianismo, del budismo y de otras, todas las religiones tienen grados de barbarie verdaderamente preocupantes. Bueno, pues resulta que lo que han, como han reaccionado ante el descubrimiento de un montón de casos de pederastia en la Iglesia Católica, sobre todo por parte del periódico El País, que ha hecho un trabajo extraordinario de investigación porque nadie se atreve a tocar a la Iglesia Católica, porque el Estado mismo español, sea bajo el Partido Popular o sea bajo el Partido Socialista Obrero Español, no se ha querido mojar con este asunto, pero investigando, investigando, el país ha revelado unas cantidades brutales y seguramente muy pequeñas todavía, 840 casos con 1.494 víctimas que han sido encubiertas por la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, por qué la Iglesia Católica encubre a los pederastas? Es un problema gravísimo. Es un problema verdaderamente grave por la enorme cantidad de casos de los que se sabe continuamente y por la relación estrechísima que los sacerdotes van a tener con los niños por diversos motivos, causas y actividades, empezando por el catecismo y por la confesión. Entonces, esto debe tenerse mucho en cuenta. ¿Pero cuál es la reacción? ¿Son acaso todos los sacerdotes y toda la jerarquía católica amigos de la pederastia? Yo no lo creo, no lo veo factible. Creo que muchos están escandalizados y horrorizados, pero lo callan por no hacerle daño a la institución. La posición oficial de la Iglesia ha sido que lo que hay es un ataque de los medios de comunicación en contra de la Iglesia, y no solo en contra de la Iglesia, en contra de la fe católica, en contra del mensaje del Evangelio. Contra la Iglesia, contra la religión, y contra Dios en sus tres personas, sin contra la Virgen María, que también está por ahí. Esa reacción defensiva facilita que muchas personas que querrían hablar callen, que muchas personas escandalizadas se hagan eco de las denuncias que se hacen. Y esto pasa igual en el mundo musulmán, y en el mundo budista, y en el mundo de lo que tú quieras. Y el entenderlo no es defenderlo, es tener elementos para atacarlo más allá de la visceralidad, de la propaganda y de la desinformación. Entender cómo reaccionan los fanáticos religiosos ante ciertas cosas que a los que no somos fanáticos religiosos nos parecen enormemente escandalosas y muy fáciles de resolver. A ver, son vistas desde otro punto de vista que tenemos que entender para poderlo abordar. El Papa Francisco, que ha hablado mucho en contra de la pederastia, no está en centímetros, ni a kilómetros, ni a años luz de empezar a entregar a los sacerdotes que han cometido estos horrorosos delitos, estos crímenes contra niños. No los va a entregar a las autoridades, no los va a entregar a la policía, no los va a entregar a los jueces. Se espera que Dios los juzgue ya cuando vayan al cielo. Ahora sí se arrepienten, ya saben que a todos los menos les toca cielo. Pero por mantener la imagen de toda la colectividad, de la iglesia, de la religión, de los mitos de la religión, se justifican estas terribles barbaridades como se justifican los asesinatos en el Islam. Y si no entendemos que es el mismo mecanismo, no tenemos herramientas para atacarlo, no tenemos herramientas para desmontarlo, y no tenemos herramientas para decir que están equivocados. Que sus creencias no pueden ser tales que impliquen la destrucción de vidas enteras, ya sea matándolos o marcándolos de por vida, como se ha demostrado que se marca de por vida cualquier niño que haya sido víctima de estas bestias. Pero creo que tenemos que entenderlo. Y eso es lo que mucha gente se rehúsa a hacer porque el intento de entenderlo y de aplicar el pensamiento crítico y racional a este tipo de fenómenos lo confunden con una defensa.